¡Muy buenas a todos, John Chris de los Tutoriales! Hoy os traigo un vídeo explicándoos cómo entrar en la Deep Web de una forma segura, de una forma que no comprometa nuestro ordenador ni nuestra información navegando por esta parte del internet. Una vez dicho esto, ¡vamos con el vídeo! Bien, lo primero que tenéis que tener es la máquina virtual de VirtualBox. Arriba os dejaré un enlace con el vídeo que hablo sobre VirtualBox, una explicación de cómo instalarlo y demás. Y bueno, arriba tenéis el enlace. Una vez tenéis instalado la máquina, lo segundo que tenemos que tener es el sistema operativo. Vamos a usar, yo por lo menos he usado uno de Linux, que se llama Kodachi. Yo he usado el Kodachi, pero también es muy bueno el Kali Linux. Los dos son de Linux, de Debian. Así que descargaron uno de ellos. Yo en este caso he tirado por Kodachi porque este mismo sistema nos ofrece todo lo que necesitamos para entrar en la Deep Web. Ahora os lo enseñaré cuando abramos el programa. Bien, un abierto el programa, ya tengo preparada la máquina virtual principal con el Linux que he dicho, el Kodachi, y simplemente le damos a iniciar. Antes os dije que tenía arriba la... os recuerdo que tengo un vídeo explicando cómo se instala todo en la máquina virtual. Vale, vamos a usar la segunda acción, que es para que esté en modo RAM, es decir, para que una vez que toda la información que se vaya guardando, una vez que apaguemos la máquina, todos esos datos se pierdan. ¿De qué nos sirve de esto? Porque si entramos en la Deep Web, toda esa información que traigamos o que saque, se pierde en el momento que apagamos la máquina. Y esto, quiera que no nos da más seguridad aún de la que nos puede ofrecer todas las medidas que vamos a tomar. Bien, por ahora hemos tomado la medida de instalar la máquina virtual e instalar un Linux que está específicamente diseñado para la seguridad. Ahora os enseñaré qué es lo que trae este Linux, que nos va a ayudar más aún a instalar la Deep Web de una forma más segura. Esperamos un poco a que cargue todo el proceso, todo el sistema. Y vais a ver por qué he decidido usar este, porque a la vez que es seguro es cómodo, porque te ofrece ya todo lo necesario para entrar de forma segura en la Deep Web. Este sistema operativo, modificado, lo que nos hace es que nos ofrece ya, vamos a esperar que cargue un poquito más, nos ofrece ya, por ejemplo, un servicio de VPN. Tiene el buscador de Tor, que es el que vamos a usar para entrar en la Deep Web. Y como he dicho, tiene ya un propio servidor de VPN, el de Kodachi, el cual se va a conectar ahora solo, está cargando todavía el sistema. Veis, aquí se ha conectado ya al VPN. Y esto nos va a dar todavía más seguridad a la hora de entrar en Internet. Y tiene muchas herramientas, desde DNS, aplicaciones de seguridad. También podéis descargaros este sistema para otros usos, aparte del de navegador por la Deep Web, porque tiene aplicaciones muy interesantes. Bueno, como he dicho, ya se ha conectado al VPN. Aquí tenemos en la barrita de al lado en tiempo real a lo que está conectado y demás. Y eso, se conecta solo a la VPN, que era otro de los pasos necesarios que tendríamos que hacer para mantener nuestra conexión de forma segura dentro de la Deep Web. Y una vez dicho esto, pues simplemente vamos a buscar, como he dicho, el buscador que viene ya preinstalado también dentro de la máquina, del sistema operativo, perdón, que es el Tor. Pinchamos en él. Lo ponemos, lo maximizamos. Lo único malo de las máquinas es que no ocupan toda la pantalla, pero bueno, no pasa nada, es para que veáis. En el momento de abrir el navegador nos va a llevar directamente al buscador que tiene llamado DuckDuckGo. Aquí, para empezar a navegar por la Deep Web, podemos irnos a la Hidden Wiki. Simplemente lo escribimos aquí. Y nos va a llevar a esta página, que sigue siendo una página del Internet normal, pero esta a su vez nos va a llevar a la parte profunda. Aquí vemos ya que todos los de estos son .onium, que son todas las que están dentro de la Deep Web, los .onium. Vamos a entrar, por ejemplo, en la primera que nos sale aquí de un censored hidden wiki. Aquí tengo que comentar que navegar por la Deep Web a veces es un proceso lento debido a que al estar encriptada nuestra red, las peticiones y demás se hacen de una forma un poco más lenta, por lo que vamos a notar esa lentitud a la hora de navegar. Pero bueno, todo lo que sea un poquito más de seguridad nunca viene más, aunque tengamos que esperar un poquito más. Bien, en esta Hidden Wiki vemos algunas direcciones ya. Servicios financieros, servicios comerciales, servicios de dominio, seguridad, blogs... Estos son todos los... Páginas de mensajería dentro de esta Deep Web. También tenemos redes sociales, redes sociales, foros... Hay muchas cosas. También páginas como, por ejemplo, Pirate Bay. Últimamente no se puede acceder de una forma por la Internet normal. Y aquí tenemos la versión de la Deep Web. Páginas de libros. Aquí tenemos las drogas, por si queremos comprar y demás. Tres partes pornográficas. Y aquí tenemos divididos por idiomas. En el español solo tenemos el Cebolla Chan, que es un foro. Y Torpes también, que es otro foro de habla hispana. Y bueno, a poco voy a entrar mucho en cosas. Podemos entrar, por ejemplo, en algo de comercial. La que leímos antes a veces está... Otra de las cosas es que a veces las páginas se caen mucho. Aquí vemos una tienda de armas, supuestamente. Y bueno, cerramos esta y aquí podemos ir a más direcciones que nos ofrece esta hidden wiki. Bueno, si ustedes estáis interesados y tenéis más curiosidad, pues ya... Ya ustedes entáis donde veáis, donde ha estado, donde la curiosidad os lleve. Pero siempre, como digo, hay que tener mucho cuidado dónde entras y qué es lo que haces dentro de esa página. Porque, aunque pongamos todos estos procesos de seguridad por delante, ya sea la máquina virtual, este sistema operativo especializado en la seguridad, aunque usemos una VPN, aunque usemos el navegador Tor, si nosotros mismos no tenemos un poco de sentido común, un poco de cabeza, y damos nuestros datos personales ahí, de qué sirven todas estas capas de seguridad. Si al final nosotros estamos ofreciendo nuestros datos de una forma directa, es estúpido. Así que lo primero, antes de hacer todos estos pasos, el primer paso de seguridad es tener un poquito de cabeza y siempre evitar dar información de cualquier tipo. Aquí os voy a dejar, como siempre, como hago en todos los vídeos, los pasos a seguir escritos para que veáis por si lo queréis leer, y por si no os habéis enterado de algún paso en concreto, venís aquí y lo leéis, y así os puede que se os quede un poco más claro. Y bueno, nada más, espero que os haya servido, y si es así, dadle like y suscribiros, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.